Yo ahora te voy a presentar, ellos son un grupo de jóvenes huichí de la comunidad del Potrillo, donde el 99% de su población, es una comunidad grande, el 99% de la población es huichí, es originaria huichí. Estos jóvenes se han organizado para ayudar porque en plena pandemia sale como ayuda del gobierno nacional, el IFE, claro, y lo lanzan allá en el Obelisco, en Buenos Aires, ¿dónde creen que...? Sáquenlo, muchachos, viste, váyanlo a cobrar al IFE, hay IFE para todo, como si en cada esquina hubiese un cajero automático, un cajero de banco para ir a cobrar. Claro, eso pasa en Buenos Aires, eso pasa en Rosario, pasa acá en Formosa Capital, donde tenemos varios cajeros, pero en el Potrillo, hermano, ¿saben dónde queda el Potrillo? Ahora le voy a pedir a un colega, Jorge Lanata, que me cuente dónde queda el Potrillo. Bueno, ¿cómo hacer para hacer los trámites del ANSES para inscribirte en el IFE en el Potrillo? ¿Cómo? Bárbaro, bienvenido el IFE, bienvenido, porque realmente le hace falta a nuestro pueblo, a nuestra gente, porque los cuatro años de Macri, más la pandemia, por Dios que la estamos ligando. Ahora, bienvenido, pero piensen que hay un país federal diverso, que no todo es Buenos Aires, Córdoba, los grandes centros urbanos. Entonces, ¿qué hicieron estos jóvenes? Vieron que su pueblo tenía que ir, no sé cuántos kilómetros, como 500 kilómetros, como 500 kilómetros, a hacer todos los trámites para que la gente, su gente del pueblo originario de Huichí, que es una población grande, ya la vas a conocer, puedan acceder al beneficio del IFE. Entonces, ¿qué hicieron? Levina, Lanata, Gorilas. En Formosa, Formosa, es la primer provincia con fibra óptica del país en todo el territorio provincial. Ellos, en el potrillo, como dice Lanata, en la loma del culo, lo dijo Lanata, en la loma del culo tienen internet, Wi-Fi para todos. Entonces, ellos se organizaron, este grupo que te voy a presentar, voluntariamente para ayudar a su pueblo, a su comunidad. Demostrando esa actitud comunitaria que nosotros, los blanquitos, deberíamos aprender de nuestros pueblos originarios. Pero, ¿sabés qué? Callate, Krivitsky, que hablen los jóvenes Huichí esta noche. Vamos con ellos. Ante todo, buenas noches. Muchas gracias por atenderme en el potrillo. Sí, sí, es un gusto enorme también. A pesar de la distancia, estamos en contacto. Y gracias a esto que llamamos la fibra óptica, que nos llega hasta acá, a pesar de tantos kilómetros. Fibra para Marciano. Vamos despacio. Vamos a responder a la mesa de Mirta Legrán. Fíjate vos, te voy a invitar a la mesa de Mirta Legrán. ¿Dónde está un tal Gabriel Levinas, que dice que vivió en el potrillo y conoce muy bien el potrillo? Pasa con Formosa, que es lo que pasa con Santiago, donde pasan cosas increíbles. Cosas increíbles. No te puedo explicar lo que es Formosa. Le voy a explicar lo que pasa en Formosa. Primero, decir que lo de Formosa es un feudalismo, me parece que es faltarle el respeto al pueblo formoseño. En Formosa hay un gobernador que ha sido elegido democráticamente por la voluntad... 15 veces. ¿Está bien? ¿Y cuál es el problema? ¿Qué? O sea, le faltamos el respeto a los formoseños. No, Bernie, lo que has dicho no es cierto. ¿Cómo que no es cierto? No, no es cierto. Le invito a ir a Formosa. Formosa está lleno de lugares... ¿Lo invito a ir a Formosa? Pero yo te invito a vos a ir a Formosa. Pero voy seguido, no se preocupe que voy seguido. Pero yo me he vivido 6 años. Lo que digo es lo que estás diciendo. ¿Por qué hay dos Formosas? No, hay dos Formosas, exactamente. Hay una Formosa que es la que Infran te muestra. Es como si fuese un caminito por donde vos caminás y vas a ver casas maravillosas, luego hay... Pero después te corres 200 metros para adentro y ves la verdadera Formosa. Bueno, vamos a la visión de 14 si querés. No tenés idea de la pobreza, no tenés idea de la falta... La gente que se muere por tuberculosis. Donde se dice también que las escuelas allí son sin techo y sin paredes. Es la una y cuarta de la tarde del viernes 12 de septiembre. Estamos a 400 kilómetros de Formosa hacia el noroeste de la provincia. Mirá, estoy en la escuela que no existe. ¿Ves? Esta es la escuela que dicen que montamos como una escenografía. Se ve que nadie desarmó el decorado porque el decorado quedó. Estamos en tierra de los Huichín, cerca de un pueblito que se llama El Potrillo. La mostró la nata y nadie de nos. Estamos en ese lugar. Para que la gente que nos mira desde otras provincias, desde otros lugares, se ubique, ¿a cuántos kilómetros de Formosa capital está la comunidad donde están ustedes, El Potrillo, que es una comunidad mayoritariamente huichí? Bueno, el Potrillo está a más de 600 kilómetros de la capital de la provincia. Estamos a 400 kilómetros de Formosa hacia el noroeste de la provincia. Estamos en tierra de los Huichín, cerca de un pueblito que se llama El Potrillo. Está entre el medio del extremo oeste de la legión, digamos, el departamento Ramón Lista. Y estamos, como se dice, afortunados de ser formoseños, formar parte de esta provincia hermosa. Y, por ejemplo, hoy estamos en un edificio de la EP 433, uno de los techos azules. ¿Están dentro de una escuela? Sí. No me jodás, Marciano, la gente merece el respeto. Todos los argentinos sabemos que en el Potrillo las escuelas no tienen techo. Y vos me estás mostrando un techo lleno de ventiladores. No, no. Y menos paredes con conectividad. Eso no existe en el Potrillo. ¿Vos estás seguro que estás en el Potrillo? Sí, justamente estamos en el Potrillo, departamento Ramón Lista. ¿Cómo podemos demostrar que estamos en el Potrillo? Más precisamente en una sala informática de la sala informática. A ver, Marciano, ¿cómo me demostrás que estás en el Potrillo? Que no estamos inventando esto. ¿Hay luz todavía afuera? Si vos agarrás esta computadora y la acercás a la ventana, ¿qué puedo llegar a ver? ¿Se puede hacer eso sin que se corte? Sí, yo sí. Yo sé que te estoy metiendo en un lío, pero hacelo porque hay gente que dice que en el Potrillo y en la Televisión Nacional no hay nada. Entonces tengo que demostrar que estoy en el Potrillo. Agarralo nomás. Llévalo. Vamos, vamos, llévame, llévame. Llevame que vamos a mostrarle a la gente a ver dónde estamos. Ahí está. ¿Qué es todo eso? La escuela. Ahí va. Ahí tenemos la guía. Esto es una escuela. Ya tenemos la luz apagada. Se ve la luz de afuera. Sí, señor. Hay motos. Bien. Tenemos buen... Por ejemplo, ahora estamos saliendo. Estamos saliendo del edificio. Sí. Se ve el monte allá. Se siente bien el Potrillo. Con silencio. Silencio a esta hora. Este sería el edificio de la escuela. Esa es la escuela. O sea que tiene pared, tiene techo, tiene conectividad. Es una de las tantas escuelas de los techos azules que tenemos en nuestra localidad. De las tantas escuelas. ¿Cuántas escuelas de techos azules tiene? Gigantes. Ah, la pucha. ¿Esos son los caballos que usan? En nuestra localidad. En nuestra localidad decías... Mirá lo que es el salón ese. Enorme. Bueno, para que la gente vaya viendo. Bien. Sala informática. Gracias por darnos un paseo y para poder demostrar que estamos en el Potrillo, que estamos en una de las tantas escuelas que hay ahí en la comunidad y que tienen Wi-Fi. ¿Ese Wi-Fi pagan ustedes para tener Internet? Absolutamente. Gracias. Es del Estado. Discutamos. Es del Estado. Sin techos, sin paredes las escuelas, ahí en ese lugar, ahí la nata, con Naidenoff, te decían que ahí las escuelas era lo que la nata te mostraba, sin techo y sin paredes. Esa era la escuela. Y Levina le agrega todo el otro drama, ¿no? Ahora, yo quiero que vos, que me estás mirando por Facebook, por YouTube, por todos lados donde salimos, en tu provincia o en tu localidad, si vos me estás mirando en Buenos Aires, quiero que me digas, vamos a poner el zócalo, me mandes un mensaje y me digas, ¿cuántas escuelas hizo Macri cuando fue jefe de gobierno, jefe, intendente? ¿Cuántas escuelas hizo la RETA siendo intendente? ¿Sí? Porque son una intendencia. ¿Está? Son una simple intendencia más del país. ¿Cuántas escuelas donde me estés viendo tu gobernador o gobernadora hizo? Quiero que me mandes. Quiero saber. A ver si se compara con las mil, casi, ochocientas escuelas que se hicieron en Formosa, en esa localidad del Potrello, esa localidad chiquita que dice la Nata, tiene más escuelas construidas que las que construyó la RETA, que quiere ser candidato a presidente. O Vidal, que quiere ser candidata a presidenta. Pensá vos donde me estés mirando y envíame y decime, ¿viste estos jóvenes huichí? Dicen sentirse afortunados de ser formoseños. ¿Entendés por qué? ¿Entendés por qué? Si no entendés, vamos a tratar que entiendas por qué nos sentimos todos, los huichí, los comb, los pilagá, todos nos sentimos orgullosos de ser formoseños. ¿Es así? ¿Están tan abandonados como dice Levina, mis hermanos y mis hermanas originarias huichí? ¿Cómo es la educación en Formosa? ¿Los originarios pueden estudiar o no tienen acceso a la educación? En la comunidad del Potrello, donde vivió Levina, Levina vivió ahí, en el Potrello. Lo conocen bien, te conocen Levina, te conocen. Hay chiquitas que eran de la época en que vos vivías, ahora son grandes y cuentan historia, Levina. Ya algún día vamos a mostrar. Ahora, ¿qué niveles educativos hay en el Potrello? Si es que lo hay, vimos que hay una escuela. Bueno, ¿qué se puede estudiar en el Potrello? ¿Es verdad lo que dice la nata que las escuelas son sin pared y sin techo? ¿Es verdad como dice Levina en la mesa de Mirta Legrán que nuestros originarios en el Potrello, ahí en la comunidad huichí, se mueren por tuberculosis? tuberculosis. Otra cosa que dice Levina todos viven del Estado, todos viven del Estado. ¿Es verdad? ¿Es verdad? Bueno, Krivinsky no dice nada, te lo cuentan los jóvenes del Potrello de esta forma. ¡Suscríbete al canal! La provincia de Formosa contempla la educación de las comunidades aborígenes en la ley 426 del año 1984. Son 313 las escuelas de modalidad aborigen que a lo largo y ancho de la provincia de Formosa imparten educación intercultural bilingüe perteneciendo a las etnias huichí, com y pilagá. Datos del Ministerio de Cultura y Educación de la provincia de Formosa refieren en relación a la matrícula de alumnos que son 9.173 los pertenecientes a la etnia huichí, mientras que son 6.076 los alumnos com y 2.274 los que pertenecen a la etnia pilagá. En total, 17.523 alumnos aborígenes están distribuidos en todos los niveles educativos. El acceso de los jóvenes indígenas a las carreras de nivel superior es el resultado de 30 años de implementación de políticas públicas relacionadas a la educación intercultural bilingüe. Bueno, entrar a la universidad es un desafío y por supuesto que he tenido experiencias cuando pasé por primaria a secundaria y fueron cambiando los niveles que requerían desde mi persona la adaptación a esos niveles y en este caso también. Y después cuando me recibí de ahí de Potrillo tuve que venir acá para estudiar en la universidad. Yo entré en la enfermería y me recibí en 2008. Actualmente estoy trabajando como enfermera en el alto complejidad. Y me recibí de enfermera el año pasado en diciembre de 2002 acá en la Universidad Nacional de Fulbosa. Al principio sentí que dije bueno, increíble que termine mi carrera, cumplí mi objetivo, mi meta. Y feliz, y feliz porque al fin puedo lograr de lo que vine a hacer. Puedo demostrar que también mis otros hermanos pueden estudiar. Estas cifras traducen el presente indígena en la provincia de Formosa que invita a su pueblo a ser protagonistas de estos tiempos velando por la identidad de las comunidades aborígenes sin quitarles oportunidades generando las condiciones necesarias para una educación igualitaria. ¿Todo en la cocina? ¿Damas y domina? ¿Damas y domina? ¡Ahí está! ¡Vale! ¡Va! ¡Cuánto de erreichen! ¡Cuánto de huvas! ¡Cuánto sol! ¡Cuánto el señor! ¡A quise del accedor! ¡Cuánto de rama! ¡Cuánto del fo butón! ¡Cuánto de rama! ¡Cuánto de tierra! ¡Cuánto de rama! ¿Qué estudian ahí? En nuestra localidad hay niveles, desde el nivel inicial hasta el nivel terciario. Hasta el terciario hay, estamos en la localidad del Potrillo, donde, insisto, siguen diciendo que las escuelas son sin techo, sin paredes, donde ustedes viven abandonados. ¿Sucede eso? ¿Gente muriendo por tuberculosis? ¿No tenés idea de la pobreza? ¿No tenés idea de la falta? ¿La gente que se muere por tuberculosis? ¿Usted cree que hay gente muriéndose en los hospitales por enfermedades que se pueden prevenir? Contame un poco la realidad, Marciano. Como primera persona, poblador de esta localidad, me animo a decir que eso es una información muy errónea. Me dicen que hay casos de tuberculosis, hay fallecidos de esta enfermedad. ¿La gente que se muere por tuberculosis? ¿Usted cree que? ¿La gente que se muere por tuberculosis? Estamos bien. Tenemos un hospital adecuado a las necesidades, a las urgencias. Incluso tenemos enfermeras originarias de la comunidad tuichí. Incluso una enfermera universitaria que estudió en la Universidad Nacional de Formosa. Tenemos el privilegio de contar con el servicio de ella. Creo que muchos ya conocen. Y vos, Marciano, ¿qué estudios tenés? Yo hice la primaria, el nivel inicial acá, en la localidad de Cotrillo, precisamente en la escuela 423, en la cual estamos acá. Hice la primaria, la secundaria, nunca me fui, nunca fui a otro lugar para estudiar. ¿No tuviste que irte del pueblo para estudiar, de la comunidad? No. ¿Tenías todos los niveles educativos? Exactamente, porque tenemos la suerte de tener todos los niveles, el nivel terciario. Y hasta el año pasado hice todo el cursado de la Tecnicatura en Producción Animal del Instituto de Acabas de la localidad. Tecnicatura en Producción Animal. ¿Y qué producción tienen en la zona del Potrillo? No producen nada, viven del Estado. No producen nada, viven del Estado. Contamos con la producción de ganado menor, que sería producción caprina, como así también la producción orcina. Y además de eso, vamos más a la producción agrícola, que hay pequeños productores agrícolas que tenemos en un grupo comunitario de seis o siete integrantes que tienen en un determinado terreno y que gracias al Ministerio de la Producción y Ambiente de la provincia se dieron los materiales necesarios para llevar adelante esas producciones. No sé si te queda claro, se enseña en idiomas com, wichí, pilagá, los chicos estudian en el Potrillo, no tienen necesidad de irse del Potrillo, tienen todos los niveles educativos, ¿sí? Como Marciano, no tuvo que salir del Potrillo, de su comunidad, que estamos hablando de una comunidad allá en la loma de él, como dijo la Nata, y no tuvo necesidad de salir. Nosotros te mostramos que no estamos mintiendo cuando decimos estamos en el Potrillo, en una escuela, ¿sabes por qué? Porque pudo mover la computadora de conectar igualdad, pasearla por la escuela, salir hasta afuera de la escuela, mostrarnos el monte que hoy hizo acá en Formosa Capital 46 grados de calor, no sé cuánto habrá hecho allá. Dios mío, lo que tiene que haber sido. Y no se cortó la conexión. Y algunos andan en algunos lugares de Buenos Aires buscando a ver cómo se conectan, ¿sí? Bueno, los hermanos wichí no tienen ese problema. Ahora, gracias a que no tienen ese problema de Internet, ellos pudieron organizarse para trabajar solidariamente a favor de su pueblo, y ahora, con la misma computadora moviéndose adentro, sin que se le corte Internet, nos van a mostrar qué hacen ahí adentro de esa oficina en la escuela, en solidaridad con su comunidad, de esta forma. Por ejemplo, uno entra a la puerta, tenemos un listado que anotamos cumpliendo el protocolo o prevención de esta pandemia, tenemos una planilla, una planilla que están todos los nombres, los datos, anotamos la hora de llegada, la hora de entrada a la oficina, si usa barbijo, también todas esas cuestiones. Y también tenemos un responsable, el muchacho que están todos los días en la puerta, atendiendo a la gente. Y este, por ejemplo, tenemos otro muchacho que es el responsable de controlar todas las libretas que se cargan a través de vía Internet, de todas las libretas del certificado de escolaridad, de todos los beneficiarios, tanto de asignación universal por hijo, como de los beneficios de jubilación y de pensiones no contributivas. Como así también los beneficiarios de Progresar, de todos los colegios de esta localidad, también hacemos trámites para que puedan recibir ese oficio. Este es nuestro lugar de trabajo y este, como decía, Saavedra, que nos acompaña, una de las autoridades que tenemos el gusto de tenerlo con nosotros, nos sumamos, como dice siempre este dirigente, la experiencia y la juventud hace la diferencia, y eso es lo que hacemos siempre. Esos que tienen ahí para colgar, ¿son hechos por ustedes, por la comunidad, por las mujeres de la comunidad? Sí, sí, están hechos de las mujeres artesanas de esta localidad, mujeres huichí, que tienen producción también. A veces no producen nada, viven del Estado, no producen nada, viven del Estado. A veces es el sustento para cada día de venderlo y de llevarlo al comercio. Este es uno de los máquinas que tenemos, una impresora, este es el operador, sería, que carga todos los trámites, que es un muchacho egresado del colegio de acá y está haciendo el primer año de formación docente del Instituto de Educación Superior de acá de la localidad. Este es el escáner que tenemos. Tienen computadora, escáner, escáner, tenemos acá otra computadora, y hacen directamente todo, un router, una impresora, y todo. Todos estos aparatos, estos equipos, son del Estado. Del Estado provincial. Exactamente. Bien. Fabuloso el trabajo que hacen, muchachos, realmente. Lo felicito al trabajo que hacen, el trabajo por la comunidad de ustedes, realmente muy buen trabajo, y el trabajo de ponerse a hacer todos los trámites que deberían hacer los que trabajan en organismo nacional, y que ustedes lo hacen en forma voluntaria, ¿no? Porque el grupo de trabajo de jóvenes son todos voluntarios, ¿no es cierto? Sí, así es, desde allá, por finales del mes de julio, nos comprometimos a hacer todo este trabajo, y hasta el día de la fecha, tenemos ya resuelto más de 700 trámites, de todos los beneficios, tanto de Progresar, como de Asignación Universal Política. ¡Ay, Levina, Levina! La única verdad, la única verdad que en la mesa de Mirta Legrán dijo Levina, es que vivió ahí, ahí donde están los muchachos, en el potrillo. Es la única verdad. Todo lo otro es mentira.